Música Después de diversas conversaciones con respectados maestros de diferentes escuelas tradicionales y de investigaciones personales relacionadas con el tema, hemos llegado a la conclusión de que lamentablemente es muy difícil describir exactamente la ruta de la creación o de cuáles han sido los fundamentos de la historia completa de la Ijujutsu, ya que la documentación de ese noble arte no ha sido históricamente bien recopilada, de manera que lo que tenemos son versiones transmitidas oralmente que creemos se aproximan muchísimo de la realidad. En primer lugar, la historia nos conduce a Yoshimitsu Shinra Saburo Minamoto, un famoso samurái de Seigua, Genji Han, descendiente del emperador Seigua. El agregar Genji indica líneas hereditarias que recibían el retogamiento del título para descendientes no herderos, creando clanes específicos que llevaban el nombre del emperador del cual descendían, hace aproximadamente 900 años. El emperador Seigua fue el 56º emperador japonés y tuvo 13 emperatrices y 18 hijos, entre ellos el príncipe imperial Sadatsumi, padre de Minamoto no Tsunemoto, hermano pequeño del príncipe Teijun y fundador de la línea Seigua Genji, de la cual fueron descendientes los shogun del shogunato Kamakura y del shogunato Ashikaga, cuyo shogunato Tokugawa reclamaba la descendencia. A Minamoto no Yoshimitsu le atribuía el surgimiento del Aiki Jujutsu, aunque hay quienes opinan que ese arte proviene de sus reunimientos del príncipe Seijun, sexto hijo del emperador Seigua, cuyo estudio por él desarrollado se basaba en los fundamentos del Aiki. El Aiki Jujutsu se mantendría como el arte secreto de la familia. En esos tiempos era común que maestros de artes marciales examinasen cadáveres y los desecaran para entender mejor el funcionamiento de la máquina humana. Minamoto no Yoshie nace en la quinta generación del Seigua Genji, durante el periodo Heian. Fue considerado un gran guerrero, cuya fama también alcanzaba a su hermano pequeño, que fue también un gran general, llamado Yoshimitsu, Shinra Saburo Minamoto Yoshimitsu, fundador del Daito Ryo. Yoshikyo, nieto de Yoshimitsu, se estableció en la ciudad de Takeda y tomó el nombre de la familia Takeda y el linaje Kaigenji Takeda. Se dice que tiene sus orígenes en el ar de la espada, en el Kenjutsu. Cuando en las batallas no había más solución para la defensa que el concepto del Tsukima, vacío. El Tsukima representa un fundamento básico del Aikishujutsu y quiere decir hacer que un adversario, inicialmente portando la espada katana, no logre alcanzar su objetivo usando apenas los conceptos de los cuatro elementos, agua, fuego, aire y tierra. A partir de ese principio surgió el primer movimiento que hoy constituye el Aikishujutsu. Nunca se ha descubierto tanto sobre la veracidad de las técnicas aplicadas en el Aikishujutsu y por consiguiente en las artes derivadas de esta.